¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Vamos, ya es tarde! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Miren, chicas. ¿Esto servirá? No sé, prendelo. ¿Cómo se prende? Dámelo. Todos los sobrevivientes necesitan el solar de monte. Estamos vivos y es seguros. Todos los sobrevivientes necesitan el solar de monte. Es la hora, ¿vamos? ¡Vamos! ¿Ustedes también escucharon el mensaje? Sí, lo escuchamos y hay carteles por todos lados. Sí, ya quedan pocos sonidientes. ¡Ahí vienen los zombies! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No va a pasar nada, va a estar todo bien! ¡Vamos! ¡Puedo decir! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!